canal puebla.com Y para mi Pisis, querido del alma que se me está ahogando ahí como que luego no sabe ni qué onda, sigues sigues diciendo, algo me está pasando de pura quita, límpiate cuando estés así como muy preocupadón descálzate, anda caminando en el pasto, o siente la vibra, la conexión con el mundo, mi querido Pisis o hazte unos baños, o de plano unos baños de asiento mi vida santa, para que se te quite el mal humor y el que no sabes qué hacer, así es que depúrate con, purifícate haz yoga, haz una meditación, porque no tanto no todo es tan dramático, tienes que decidir en cosas que tienes que cambiar desde tu interno hasta tu externo tu postura y tus decisiones están en ti Pisis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla